Los Anibales de Naranja Con toda la esperanza de aprender alguna danza que le guste bailar Los animales de naranja bailan esta linda danza Mueven la cola y la panza Y la señora danza no pierde la esperanza de que un día aprendan a bailar Soy un ratón y me gusta el reggaetón Soy una gata que baila bachata Soy caracol y me gusta el rock and roll Y todos en la granja moviendo el mene y toda esta danza que nos gusta bailar Soy un ratón y me gusta el reggaetón Soy una gata que baila bachata Yo soy el toro y al baile yo le atoro Y todos en la granja moviendo el mene y toda esta danza que nos gusta bailar Los Anibales de Naranja Después que llegan la panza Van con la señora danza Con toda la esperanza de aprender alguna danza que le guste bailar Los animales de naranja bailan esta linda danza Mueven la cola y la panza Y la señora danza no pierde la esperanza de que un día aprendan a bailar Soy un ratón y me gusta el reggaetón Soy una gata que baila bachata Soy caracol y me gusta el rock and roll Y todos en la granja moviendo el mene y toda esta danza que nos gusta bailar Soy un ratón y me gusta el reggaetón Soy una gata que baila bachata Yo soy el toro y al baile yo le atoro Y todos en la granja moviendo el mene y toda esta danza que nos gusta bailar